¡Suscríbete al canal! Les recuerdo que toda esta información está subida en mi página Que se llama www.sonríete.mx Bueno, yo tuve unas frecuencias un poquito largas En la película de Por si no te vuelvo a ver Pero siempre hay corte Es una canción, ¿verdad? Es una película Es una canción, pero también la canción De la tercera edad Bonita, está bonita El tema es muy sencillo Pero está bonita Y yo salgo Soy amiga de Soy íntima amiga de la directora del lugar Y tengo mucho diálogo con ella Y en el ajuste de estas y de las otras La quitaron Y pues me quitaron a mí también Pero salgo donde están bailando Y estoy sentada en una mesa Y no me veo Y ahí estoy Y luego Cuando se muere la Rosita, tal rosita Es en la única parte donde me veo Pero yo estuve en toda la frente Y en la edición es donde veo Y ahí Esa tal rosita Ay, que lata de Dios Pero que lata de Dios Se cae y trae unas pastillas aquí Y al caerse Se le ruedan las pastillas Y se salen de cuadro No, no, no Ya sabe que hay marca Bueno Porque abarca la cámara Pues se salió de cuadro Y otra vez Y otra vez No, es que Yo caí mal Yo estoy en mala posición Y como era una artista de De renombre De renombre Pues tenía que Todo A ver Nos daban a dos, tres de la mañana Y luego nos llevaban En camioneta Entregada a las pastillas Bueno En el once Hice Les dije que yo fui De las fundadoras Del Politécnico Porque En el estado del galgo Pusieron el Politécnico Y de las primeras Estuve allí unos meses Y luego me vine Para acá Y aquí Estuve en el once Haciendo gimnasio Haciendo yoga Era la F en la puente De la persona de los De aquellos tiempos No, no, no Más que de pelo en ellos Ella siempre con su pelo Así como Blanco como tú El profesor Vayanahue Ándale Y este Y estuve En la FD Dándome desgracia Pero la llevé Escrita Y entonces Dice Lo que usted dijo Qué bonito Platica esa persona Alguien que estaba Allá atrás Que no veía Nomás estaba oyendo Qué bonito Qué bonito Platica esa persona Dice No, no No estaba platicando Estaba leyendo ¿Cómo que estaba leyendo? Sí Todo lo traía escrito Ay Qué bonito Le Le digo una cosa Me ponen a leer Ella Tú lee Tú lee Tú lee Tú lee Claro Porque lee Como si estuviera Platica Por eso es el buen decir Es lo que me llamó la atención Parece que está No sabe Cómo termina el poema Y cuándo empieza Sí Por eso utilizo muy bien Los verbos en infinitivo Y se conocen todas las reglas de ortografía Sí Hasta para componer Todas Sí Claro Qué tesoro Vamos a hacer otro programa Con tus cosas de pintura Y eso Ay Pero ya no las tengo Las he ganado Bueno Las he pedido Mamá Las que tiene Las que tiene ¿Cómo registra el tono? El tono de color ¿Por qué? Sí Porque le gusta la pintura Y lo identifica ¿Ves el tono del cuadro? Porque ella no lo pintó ahí Llegó a su casa y lo pintó Entonces ¿Cómo lleva registrado El tono del color que quiere? ¿Cómo quiere que se vea? Lo tiene registrado Porque ella hace los colores Sí, 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 sí Juega México Es que además no sabes Que es súper pambolera Nos levantamos todo el mundial No sabes Todo el mundial Y dice Es que no veo Tú le acabas de decir No veo nada No veo nada Además Eso es fuera del lugar Y yo digo ¿Cómo? Si no ve Ver fuera del lugar No, y dice Toda para la mano Ese 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 No, no No, esas todas las alineaciones Ahí hubo una mano Ahí hubo una falta Ahí hubo Mamá ¿Por qué no fuiste árbitro? Pues ayer donde comí Este Podemos compartir su mesa Porque Yolanda ya le uné la cabeza Si señora No faltaba más Ay pero Con una admiración Nos sentamos Muy atento Señor Resultó que era Entrenador de fútbol Oiga y qué opina De los De los Ah pues los Oiga y aquel Que No Aquel Bueno A mí me gusta mucho El fútbol Por eso No estoy hablando Ay señora Dice yo Ya las conozco Vienen con frecuencia Me permiten sentarme con ustedes Para seguir platicando con ustedes De fútbol De fútbol Además Pero no creas que es el único que sabe O sea Si quieres saber ¿Qué más de? De béisbol Tienes que hablar con ella No Porque sabe Todas las reglas del béisbol Sabe Quién ha jugado En dónde Quién ha ganado No más el día Bueno En esta La próxima Después de hablar con esta mujer Que la voy a regañar Este Vamos a cenar Porque te digo Soy el médico del baño de los yanquis De Nueva York Ay Ay ¿Qué tal? Y él Me pone siempre a hablar Cuando estamos juntos Me pone a hablar ¿Por qué un médico? Un brujo mexicano ¿Por qué? Entonces me dice Platícanles Entonces les pongo a hablar De anécdotas de béisbol Pero finas Y eso Lo vamos a platicar No, no, ya me pedo también Tienes que platicar con ella No, no, no Es que Sabe más Sabe más del béisbol Yo creo que de fútbol Ah, sí Pero Eso sí El béisbol Es un deporte Especializado Y en fútbol Es como El equipo del pueblo Había una Novedad Una revista Que te escuchan Que te escuchan Los bolistas Que te escuchan Con secú Con secú Y jugaban fútbol Con un coco Así de interesante Es el fútbol Y se rompió Los cocos Con su uña Bueno Es esa parte Resulta De que el béisbol Usted no puede improvisar Un guante De De calacher Un guante De jardinero Yo me Yo le iba a los tigres Porque siempre Le fui a los tigres Y los tigres Y el México No le amo rojo Aquí le va a doler No le voy Al México No le voy A la América Y no le voy Al Yanche Si, ¿sabe por qué? Porque por los dueños ¿O qué? Por el dinero Porque son Se sienten dueños Del sol Yo creo El suelo No los merece Como en las Yanche Nada más te digo Porque me lo acaba de decir Un paciente Que es pambolero Chavo Como de 28 años Y me dije Estamos hablando Algo así Y me dice Es que el partido Mencionó No, yo no veo fútbol Me gusta Pero no, no, no veo Y le dije Yo estoy viendo Estaba jugando La serie mundial Y me dice Ay, ¿a ti te gusta ese deporte? Son puros gordos Con pijama Y qué mala Pues sí El cuarto mes Parece ser un gordo Con pijama Bueno, ¿cómo era Valenzuela? Ah Valenzuela Por eso le sabía muy bien El screwball Porque pegaba y cobra la panza No, pero así empezó Después ya se puso en forma Sí, ya lo puso Ya que estaban las mayores Bajo de fuego Bajo de fuego Estaban hablando de caballos Y le digo a Jorge Augusto Digo, fíjate que unos compadres Dijeron Este No te vayas, compadre Aquí en el pueblo Este fin de semana Va a haber una fiesta No, yo tengo mucho que hacer En la ciudad Ya me voy, compadre Gracias No te vayas Ah, bueno, mira Va a haber un desfile Y van a Va a desfilar Un caballo blanco Pero precioso El mejor caballo De pura sangre Que hay aquí En el pueblo ¿Y qué crees? La mujer más bonita Que es la reina Va a desfilar En el caballo Desnuda Lesdito Oye Estoy pensando Si Si me quedo Hace mucho Pero mucho Que no veo Un caballo blanco Vídeo Gracias por ver el video.